Al escenario de Yo me llamo llegó Shakira como parte del repechaje final donde los jurados escogen a los mejores imitadores que pasarán a la fase de competición. Se presentó el participante con un traje negro casi exacto al video donde aparece la original en el show de Jimmy Fallon, interpretando el famoso tema Sesión número 53 producido por Bizarra y donde le tira a su exesposo Gerard Piqué. Fue tan impecable su presentación que César Escolá, Amparo Grisales y Pipe Bueno se la gozaron y hasta la jurado lloró de la emoción. A mí me encanta, estoy tan emocionada que estoy que lloro, fue impresionante. Yo te digo que Shakira te ve y no sé qué hacer. Shakira tiene tantas voces y con este tema cambió su voz, la maduró más y es una voz que la maneja divino, dijo Grisales. Por su parte Pipe Bueno la destacó como una de las mejores imitadoras que se ha presentado a lo largo de realidad y lo que hiciste fue increíble, sensual, sexy, mamacita. Más de 26 mil visualizaciones completó la presentación de la imitadora de Shakira y las redes sociales no han sido ajenas de elogios para decir de su gran parecido tanto físico como a nivel vocal. Espectacular, futura ganadora y muchos más comentarios. Fue tanto el alcance de la presentación que incluso llegó a la original a través de sus historias de Instagram. Shakira publicó un fragmento de la presentación de su doble para llenarla de elogios. Increíble pero cierto, mejor que la original, dijo supuestamente la misma Shakira. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.